Wilson Santos Rodríguez, Yabulóa de 24 años y Emilio Mendoza García Yeiva de 22, ambos residentes en la comunidad Cimarra del municipio de Nagua, fueron apresados en flagrante delito en el puente de este municipio de Pimentel. De acuerdo al informe policial, tanto Yabulóa de nacionalidad haitiana y Yeiva de nacionalidad dominicana fueron capturados por agentes policiales en momento en que se transportaban en dos caballos que se los habían sustraído a los nombrados Willy de León y Ramón García en la ciudad de Nagua. En cuanto a los prevenidos, fueron enviados a la División de Investigaciones de Nagua para ser sometidos a la acción de la justicia. ENTN, Robinson Palancó